Estructuras de control para la programación. Estructura de control repetitiva. Hacer, hacer mientras, desde o para. ¿Te es familiar este ciclo de productividad? 5 S. Paso 1. Seleccionar. Paso 2. Ordenar. Paso 3. Limpiar. Paso 4. Estandarizar. Paso 5. Mantener. Y empezar nuevamente desde el paso 1. Continuar con los demás pasos. O con el ciclo del agua. Paso 1. Evaporación. Paso 2. Condensación. Paso 3. Precipitación. Paso 4. Infiltración. Paso 5. Escorrentía. Y empezar otra vez desde el paso 1. Evaporación. Estamos hablando de procesos, etapas, que se realizan al menos una vez y repiten un ciclo tantas veces sea necesario. Estamos hablando de las estructuras de control repetitivas, que permite tener un punto de decisión para repetir acciones a realizar. Paso 5. Estructura de control repetitiva mientras. Paso 6. Evalúa una expresión condicional. Paso 7. Y si es verdadera, realiza un conjunto de acciones y regresa a evaluar nuevamente la expresión condicional, y así sucesivamente hasta que la condición sea falsa. Paso 7. Ejemplo, mostrar la serie Fibonacci. Para la solución utilizamos las variables A, B y C. Y en el diagrama de flujo, observamos que si la condición es verdadera, realiza un conjunto de acciones y la flechita indica que repite nuevamente esas acciones hasta que deje de cumplir en falso. Paso 7. Observamos el programa. Paso 7. En la línea 8, inicializamos las variables A y B con 0 y 1. Línea 12, solicitamos que se ingrese el límite para la serie. Línea 14, mostramos el primer valor de la serie, el valor 0. En la línea 16, verificamos la condición de uno de los valores de la variable B con respecto al límite, y si cumple, mostramos el valor de B, acumulamos una suma en la variable C, y reasignamos el valor de la variable A con el valor de B, y el valor de la variable B con el valor de C. Repite nuevamente el while de la línea 16, evaluando el nuevo valor de B, que coincidentemente es 1 otra vez, como cumple, muestra el valor de B, 1, suma nuevamente A y B, asigna el valor de A con el valor de B, y el valor de B con el valor C. La condición fue verdadera, regresa a la línea 16, otra vez el while, y ahora si notamos el cambio del valor de la variable B es 2, vuelve a mostrar este valor 2, suma A más B, y asigna el nuevo valor de A y el nuevo valor de B. Nuevamente, el while regresa a la línea 16, ahora con el valor 3, sigue cumpliendo la condición, muestra el valor de B, suma otra vez A y B, y asigna el valor de A con el valor de B, y el valor de B con el valor de C. Este nuevo valor de B regresa en el while línea 16 otra vez, y en este caso la condición ya no cumple, es falso, terminando la repetición. Es así como se utiliza la estructura mientras, más conocida como while. Estructura de control repetitiva, hacer mientras. Esta estructura realiza al menos una vez un conjunto de acciones, y evalúa una condición. Si esta es verdadera, repite ese conjunto de acciones, y así sucesivamente, hasta que la condición sea falsa, y termina la repetición. Ejemplo, leer un número entero, y que sea mayor que cero. Solución, vamos a emplear la variable num, y en el diagrama de flujo observamos que se lee el número, condición, si este número es menor o igual a cero, si es verdadero, regresa, y nuevamente vuelve a leer el número, hasta que sea mayor que cero, que es el requerimiento. Vemos el programa. En la línea 8, vamos a iniciar con un caso 1, ingresando un valor en la línea 12, menos 4. En la línea 14, la condición, num menor o igual a cero, menos 4 menor o igual a cero, es verdadero. Esa misma condición de la línea 14, nos permite escribirla en la línea 18, num menor o igual a cero, menos 4 igual a cero, es verdadero, y regresa, repite, a la línea 10, 11 y 12, para ingresar un nuevo valor. En el segundo caso, leemos en la línea 12 ese nuevo valor, 8. Línea 14, línea 14, en la condición, si 8 es menor o igual a cero, como es falso, ya no enviamos ningún mensaje de error. Esa misma condición es leída en la línea 18, while, num menor o igual a cero, 8 menor o igual a cero, y como es falso, termina la repetición, y ya no regresa a leer otra vez el número, y finaliza con el valor num igual a 8. De esa forma, es la estructura repetitiva a ser mientras, más conocida como do y. Estructura de control repetitiva desde o para Esta estructura realiza un conjunto de acciones de forma secuencial, desde un valor inicial i, índice de recorrido, que se va incrementando de uno en uno, y más más, hasta llegar a un límite dado. En caso de que este límite se sobrepase, es falso y termina la repetición. Ejemplo, calcular el factorial de un número. Como solución tenemos la variable num para el valor del número, p para acumular el producto, la variable i, el recorrido. Según el diagrama de flujo, observamos que si la condición es verdadera, se realiza un conjunto de acciones. Si es falso, termina la repetición. En el programa, observamos la línea 8, en la cual la variable p lo inicializamos en 1, para que no afecte el valor de la multiplicación. En la línea 11, ingresamos un valor, ejemplo 4. En la línea 13, la estructura desde o para, más conocida como for, inicia su valor de la variable i de recorrido, luego verifica si el valor de esa variable es menor al límite, en este caso el número dado, si esto es verdad, se realiza las acciones que están en la línea 15, la multiplicación de la variable p con la variable i. Luego, se incrementa el valor de la variable i, ahora es 2, vuelve a verificar si es menor o igual al límite, en este caso el número, si esto es verdad, línea 15 vuelve a realizar las acciones de multiplicación. Se incrementa la variable i, ahora es 3, vuelve a verificarse que esté dentro del límite, y realiza nuevamente las acciones de la línea 15, otra vez multiplicación. Incrementa nuevamente la variable i, ahora es 4, vuelve a verificar que estás dentro del límite, y ejecuta la línea 15 de la multiplicación. Incrementa nuevamente tu variable de recorrido, la i, ahora es 5, verificas que estás dentro del límite, en este caso ya no, ya no se realiza la multiplicación, terminando la repetición de la estructura for, pasando a la línea 18, para mostrar el valor acumulado del factorial en la variable p. De esta forma se utiliza la estructura repetitiva for, siempre y cuando tengas una cantidad límite que te indique las repeticiones. De la teoría a la práctica, ¿cuándo usar selectivas y repetitivas para validar datos? Ejemplo, frutería. ¿Recuerdas el programa? En la que en la línea 10 validábamos el dato ingresado con if-else, en la línea 15 también validábamos un dato ingresado con if-else. Ahora vemos el siguiente programa, en el cual la validación de datos se realizará con la estructura repetitiva hacer mientras, conocida como do-why. Observemos en el programa de la derecha, de la línea 8 a la línea 14 se valida el dato de la cantidad con do-why. De la línea 16 a la 23 se valida el dato del precio con do-why también. Y en ambos casos, se mantiene el algoritmo de solución para determinar el descuento. Cada if-else que vemos es para verificar los datos. Y finalmente se calcula y muestra los montos. Tenemos un comparativo entonces, de que ahora se validará con la estructura do-why. De la teoría a la práctica, ¿cuándo usar selectiva y repetitiva para validar datos? Ejemplo, según el género, asignar descuentos. Observemos el programa, en el cual se tiene sentencias secuenciales, incluida la declaración de variables y lo que se encuentra desde las líneas 57 a la 65, tres sentencias repetitivas y una sentencia selectiva múltiple. Observamos, desde la línea 9 a la línea 16, se valida el dato de la cantidad de productos con do-while. Luego, de la línea 18 a la línea 25, se valida el dato del precio del producto, otra vez con do-while. Y la novedad es, de la línea 27 a la línea 34, validar el dato con do-while de género, del cual se trata, tipo char. También se puede validar. Es así, que ahora, a través del género, utilizamos el switch y dentro del switch, asignamos los bonos, los descuentos, también verificando los datos. Conclusiones. Estructura de control repetitiva puede ser de tres tipos. Mientras, while, hacer mientras, do while, desde o para, for, y se usa, también para validar el ingreso de datos, de una forma mejorada, y también se usará para repetir, a través de un menú de opciones, el cual, podríamos construir, los programas. que, Gracias.